Las acciones de hombres armados que se registraron en días pasados, que llamó la atención del país entero, no pueden ser más un acto que sorprende a la fuerza pública en este pacífico colombiano. Es por eso que se han tomado acciones que permitan brindar seguridad a la población ubicada en esas zonas rurales del distrito de Buenaventura. Durante ese fin de semana, la Brigada Infantería Marina asestó un duro golpe a la guerrilla del ELN en el río San Juan. Puntualmente, en el área de Pandalá, del municipio de Irvita, ha logrado llegar con sus unidades para poder neutralizar el accional delictivo del ELN, Comisión Ernesto Che Guevara, que delinque en esta jurisdicción. Bajo estos esquemas de maniobra, conjuntos con el Ejército Nacional, hemos logrado neutralizar el accional delictivo de este grupo en esta región, que está en desplazamientos a las comunidades afroindígenas del Departamento de Chocó. Con estas acciones, la Armada Nacional ratifica su compromiso con la población, ratifica su compromiso con el Departamento de Chocó para seguir afectando a estas estructuras que delinquen en esta jurisdicción. Protegemos la zona de la bandera. Con esas acciones buscan prevenir homicidios, extorsiones, entre otras acciones que desestabilizan la tranquilidad de esa población.